El proyecto Ruta del Sol Sector 2 estuvo presente en la 25ª Semana Técnica de Ingeniería Civil de la Universidad Industrial de Santander, presentando algunas de las experiencias más representativas de la construcción de la vía e invitando a los estudiantes a participar del programa Ruta C. El objetivo principal es poder acercar al ámbito académico, a la universidad, toda la tecnología, el conocimiento y también los aprendizajes que se tienen durante la construcción de una obra de infraestructura de este porte como es la Ruta del Sol. Estamos hablando de la concesión vial más grande que hoy tiene Colombia, la obra de infraestructura vial más grande que se está ejecutando en el país. Y hay mucho conocimiento, mucho conocimiento técnico que tiene que ser compartido con las universidades. Aunque la Ruta del Sol está en permanente contacto con las universidades y los estudiantes, conocen los avances de la obra a través del programa Ruta del Conocimiento. Esta es la primera vez que el proyecto hace presencia en una institución de educación superior. Es la primera vez que estamos viniendo a la universidad. Ya hemos tenido visitas de la universidad en la obra, pero consideramos también muy importante poder participar en la universidad, en las aulas o en encuentros de ingeniería como este. En este caso nosotros hemos buscado la universidad para que también conozca, porque la UICE es una universidad de gran nombre y pues es un orgullo para nosotros poder estar hoy aquí y poder tenerlos como visitantes en el programa Ruta C. Los estudiantes asistentes al evento destacaron la importancia de que la academia y el proyecto Ruta del Sol Sector 2 brinden a los futuros profesionales la oportunidad de conocer de primera mano cómo se desarrolla y se construye la doble calzada. Pues sí, me parecería muy interesante el que de pronto nos brinden este apoyo, porque en muchas ocasiones no está uno en mucho contacto con la práctica y pues me parecería una oportunidad muy buena. Cualquier proyecto que abarque el área de la ingeniería civil no solamente pues es de interés para nosotros como estudiantes de la profesión, sino también para la sociedad en general, ¿no? Una obra civil atiende pues las necesidades de la sociedad. En el mes de julio se cumplirá la visita de los estudiantes de ingeniería civil de la Universidad Industrial de Santander a la Ruta del Sol Sector 2. Un recorrido que les permitirá conocer los avances de obra, así como intercambiar conocimientos.